Música 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 Alla va Cuidado infectados Son demasiados Música 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 Va a tener al menos un chasqueador por lo menos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué parte más tensa, weón! Vamos a hacer otra de estas Perfecto Solo está ahí tú desgraciado, ¿cierto? ¡Si! Vale, ok ¡Aaah! ¡Se te quieto, maldito! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me da rabia! ¡Me da rabia perder las flechas así de esa manera, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! ¡No está mal! ¡Tres! ¡No está mal! ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Qué bonito es el momento cuando a estos a estos les dejáis la cagama uno de hecho es insolente para que lo infectado después se los meriendan así pero súper rigido ahí ¡Qué chula esa mecánica, weón! ¡Me encanta! ¡Yo sé, verdad! Ehh! Es uno de los 4 años de hecho que tuvo este este Les Behind que realmente lo disfruté mucho en su momento ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Una PlayStation 3! ¡Ja, ja, ja! ¡Una... una maldita PS3, weón! Y es un Slim, de hecho, es un Slim ¡Ja, ja! ¡Brutal! ¡Brutal! Ay, que grandes son esta gente de Nautilop con la que he estado aquí. Vale. Una bomba de humo, no estaría nada mal hacer una. Ok. Vale. Estamos aquí a tope pero de todo el puto power. Estamos aquí totalmente a tope así que me parece bien. Vamos Eli. Estamos ya en el tramo final ya. Estamos ya en el último tramo aquí de Stellet Behind. Esto es maravilloso. Mmm. Me falta explosivo. Vale, entonces. Queda poco ya. Este fue el lugar donde empezamos aquí. El... Así que no sería... No serían boscas. Munición. Flechas. ¡Uf! ¡Escucho al maldito caballo hacia atrás! ¡Ayúdeme a abrir esto! ¡Oh, Dios! ¡No atraparan! ¡Debo hacer algo! ¡Rápido! ¡Oh, Dios! Tengo que tener cuidado que ese buen de ahí, no me vea. ¡Oh, mierda! Hay otro... Ahí otro... ¡Heli, debes hacer algo! Cagate Si Ahora es un 3 Mierda 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 ¿Cómo será? ¿Liamos a los amigos? Es ahora o nunca No Tiene que ir uno de estos buenos de aquí, no voy a irme Vale, esto bueno yo me lo eché Vale Vale, cagate Bien Bien Vale Ah, vaya error más grande que cometí ahí Quería pasar esto sin fallar una vez pero no se puede conseguir todo lamentablemente En fin Bueno, en fin La cosa es que Vale, ahora tenemos que bajar hasta donde está Joel No, soy más de ladrillos Vale, vale Vale, ok Bien, Joel Vamos Vamos Tu eres el primero Tu eres el primero Tu eres el primero Llegó que no lo vi Llegó que no lo vi Llegó que no lo vi Uy, 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 ¡Suspectados! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Vale! ¡Ahí viene otro! ¡Mierda! ¡Arte concha de tu madre! ¡Vale! ¡Si alguien está vivo, que ni piensen sorprenderme! ¡O terminarán como sus amigos! ¡¿Me oyen?! ¡¿Sí?! ¡Sí! ¡Bien! ¡La hicimos, man! ¡Uff! ¡Mierda! 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 ¡Pues vale! ¡Mierda! 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 ¡Vaya fallo! Cuidete de las mochilas ¡Mierda! ¡Carajo! ¡La puerta! ¡Ayúdame a levantarla! ¡Venga! ¡Busca algo para sostenerla! ¡La sostendré rápido! ¿Dónde va? ¡Esto! ¡Tarquila, Riley! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Nuestra salida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Infectado! ¡Esto está detrás de nosotros también! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Se están acercando! ¡Oh, sí, gabe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, Ellie, Ellie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Ellie, corre! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Mierda, murió en ahí, güey. ¡Suéltalo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! ¡Él y tu brazo! ¡Dios! Mierda, murió en ahí. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Muy mal acabó la cosa, güey. Muy mal. No te preocupes. Ya hice esto antes. Soy casi una experta. Sí. Solo mantén la calma. Mantén la calma. ¡Diablo! 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 ¡Mamá! Hay más cosas por allí que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Como lo veo, tenemos dos opciones. Opción uno. Optamos por la salida fácil. Es rápida y sin dolor. No me gusta la opción uno. Dos. Peleamos. ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas. Hay miles de maneras en las que podríamos haber guardado. Y miles de maneras en las que podemos morir. Pero peleamos por cada segundo que tenemos para compartir. Ya sean dos minutos o dos días, no vamos a rendirnos. No quiero tener que rendirme. Mi voto. Esperemos a que pase. ¿Sabes que podemos ser poéticas y perder la cabeza juntas? ¿Cuál es la opción tres? Lo siento. No hay o sin tres. No la hay. Vamos. Salgamos de aquí. No, no, no. Brutal. Brutal, weón. Es... Es brutal, weón. De hecho, es brutal, weón. No sé si alguna vez lo he dicho. Sí, creo que más duro de alguna vez lo he expresado, de hecho. Y realmente he sido amante de videojuegos desde hace mucho tiempo. Y realmente a día de hoy, por lo menos a día de hoy, por lo menos considero que los videojuegos son un arte. Y han sido siempre un arte, de hecho. Y realmente hay videojuegos que realmente te hacen empatizar con los personajes. Te hacen que te encariñes con ellos directamente. Que te hacen que te atrapen en sus historias. O sea, pueden que incluso sus historias pueden que sean muy simples, trilladas. Pero del modo como se desarrollan, las tienes... Te atrapan de tal manera, así que simplemente no... Te dejan... Te dejan muy pegado a la silla, de hecho. Te dejan muy pegado a la silla. Este The Last of Us, de hecho, me ha brocado esa sensación a mí, de hecho. Me ha brocado esa sensación la primera vez que lo jugué, incluso. Y realmente... Estoy llorando nuevamente, de hecho. Estoy llorando, incluso. O sea, puta, de... Si debo decir que... A lo largo de mi vida como videojugador, de hecho, desde mis cuatro años... Solamente puedo decir que realmente han habido unos cuantos juegos con los cuales he llorado. He llorado, pero literalmente, durante lo que fue el final de Metal Gear Solid 3. Lo que fue de inicio a fin con Bile and Hearts The Great War. Con The Last of Us, además, también. He llorado con el pro de The Last of Us. En la parte, también, cuando él y Joel discuten con respecto al abandono que ha sufrido de él y por parte de la gente que ella quería. O la gente que ha muerto. Excepto el propio Joel. Y aquí en Black Behind, también, incluso. Incluso cuando terminé Pokémon Sol y Luna, también he llorado. He llorado también con Pokémon Sol y Luna. Y realmente, puedo decirlo, los videojuegos son un arte. Son un arte de... Y realmente no tengo palabras que decir con respecto a The Left Behind, de hecho. Sí, vale. Este DLC se salió hace exactamente dos años. De hecho, lo jugué en su momento hace dos años también en PlayStation 3 también. Y lo vuelvo a jugar aquí en PlayStation 4 en manera de... Forma de Let's Play. Que yo simplemente... Yo con este juego estoy... Con este juego he desarrollado demasiado cariño. Es un juego... The Last of Us es un juego que le tengo muchísimo cariño. De hecho, que realmente... Y estoy esperando también a... A que salga luego ya la secuela de The Last of Us Parte 2. Que saldrá... No sé que saldría lo que es para PlayStation 4, de hecho. Aunque por lo menos mínimo el juego no lo veremos por lo menos hasta 2019. Por lo menos tranquilamente. Y de verdad... Ha sido un gusto si por lo menos por mí... Haber escogido The Last of Us Left Behind, de hecho, para poder comenzar, de hecho. Y quería comenzar... Quería hacer este DLC, de hecho. Era un... Era... Una pizca que tenía aquí, de hecho, clavada. Que me la tenía que sacar para... Para poder presentar este DLC como sea. Como sea posible. Y no me arrepiento de nada. No me arrepiento en absoluto, de hecho. Si puede decir a la gente... Oye, pero si hay mucha gente que lo jugó. Hay canales que ya lo hicieron. Jugaron mil veces mejor y bla, 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 bla. Pero no me importa. Simplemente lo jugo más que nada por el gusto, de hecho. Por el gusto... Porque quería jugarlo, quería... Pasar esta vivencia aquí. Y realmente... Vuelvo a decir, vuelvo a recalcar. Amo The Last of Us, de hecho. Me enamoré, me enamoraba bastante de... De este juego, de decir, verdad. Y... Me ha hecho hasta llorar, bueno. O sea, ¿para qué estamos? Y... Puta, no sé qué más decirles, po. Ha sido una... Una genial aventura, un genial recorrido. Con lo que he venido con este DLC. Pertemente a este DLC, lo hice totalmente... Le he corrido, de hecho. Sí, llevo casi dos horas y media. Casi dos horas y media. De hecho, concluí este DLC. Que realmente me la he pasado bastante bien. Me la he pasado muy bien y muy mal también a la vez. Quitando ese gran fail que tú decías. Cuando terminaron abriendo el galpón ahí donde estaba yo. Pero... En fin. Son cosas que pasan. Y nada, pues chicos. Espero que aquí todos ustedes hayan podido defenderse de lo que ha sido de este... De este genial Let Behind. Junto de aquí... Que está ya en el canal pronto. Y eso pues. Sin más que decirle y sin nada más hacerles perder el tiempo. Like y favorecer si les ha gustado... Si les ha gustado este Let's Play. Yo soy Crescifro Hazard. Y nos veremos aquí ya para próximas aventuras aquí en el canal. Y eso pues chicos. Chambalá y los vemos. Cuidados amigos. Y muchas gracias. Chambalá y los vemos. 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 Gracias por ver el video